¡Muchiste! 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 Nunca pasa de contilla El espíritu en tierra Desnuda y sin prisa Sígueme Te daré mi corazón No lo mates por favor Deja que soy quien Seguiré Dejaste un gran novedad Como el río Con su sol en el corazón En la orilla De tus sueños Yo te planto Mi universo Y sígueme Sígueme Te daré mi corazón No lo mates por favor Deja que soy quien Seguiré Señal de tu edad Como el río Con su sol en el corazón Y seguiré conmigo Sin pensar Seguiré conmigo Hasta llorar Seguiré conmigo Sígueme 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 Me enamoré de ti ¿Qué te importa si no es sano? Me divierto si te pienso Y te pienso sin pensarlo ¿Qué te importa si no es sano?